López Obrador revienta como nunca antes lo había hecho, y es que revela que ministros de la Suprema Corte están recibiendo seguramente millones de dólares con tal de tumbar su ley eléctrica. El presidente López Obrador acaba de sentenciar al ministro traidor que canceló la reforma eléctrica para beneficiar a todas las empresas españolas antes que a los mexicanos. ¿Cuánto dinero habrá recibido el ministro Pérez Dayán para cancelar la reforma? El ministro se defendió diciendo que la ley sí es la ley, pero el pueblo le responde y comienzan las protestas contra los lacayos y vendidos de los jueces. Bienvenidos al Nopal Times, amigos. El presidente ha decidido dejar en claro que no es normal lo que está ocurriendo en la Suprema Corte, que no caigamos en sus trampas y que eso de defender la ley más bien es defender sus bolsillos. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia del Nopal Times? Les platico que el presidente López Obrador está apoyando el juicio político en contra del ministro Pérez Dayán. Dice que está totalmente justificado. ¿Será el primer ministro que veremos tras las rejas? El presidente López Obrador llamó lacayos a los ministros que privilegian intereses de los extranjeros. El presidente respaldó la demanda de juicio político que promoverá el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados contra el ministro traidor Pérez Dayán por desempatar una votación y conceder el primer amparo contra la reforma a la ley de la industria eléctrica. En su mañaner, el mandatario explicó que este procedimiento legal está totalmente justificado porque se está privilegiando a un grupo en lugar de al pueblo de México. ¿Juicio político a Pérez Dayán? Sí, y yo creo que se justifica porque pues, como un interés particular, el influyentismo, el que una institución del Estado en vez de servirle al pueblo esté al servicio de particulares, ¿cuándo se había visto que un ministro o dos ministros cancelaran una ley? ¿Cuándo lo habían visto? Jamás. Y claro, claro, que se puede llevar a cabo el juicio político. Aquí está, amigos, este video del presidente López Obrador, de lo que confiesa hoy en su conferencia matutina. Vamos a escuchar. Se pide juicio político para Alberto Pérez Dayán por este voto. Y yo creo que se justifica porque pues, como un interés particular, el influyentismo, el que una institución del Estado, en vez de servirle al pueblo, esté al servicio de particulares. ¿Cuándo se había visto que un ministro, sí, dos, dos ministros cancelaran una ley? ¿Cuándo? Pero no es cualquier ley. Es la que le afecta a los traficantes de influencia. Así de fácil, así de claro, amigos, la Corte está protegiendo de la ley eléctrica a las firmas privadas, a los empresarios, a los extranjeros, que yo no me imagino cuántos millones de dólares les están ofreciendo para tumbarla. ¿Cuánto creen ustedes? Coméntenmelo aquí, amigos. Con el voto a favor de los ministros Pérez Dayán y Luis María Aguilar, la segunda sala de la Suprema Corte otorgó un amparo y declaró inconstitucional la ley de la industria eléctrica aprobada en 2021 por el Congreso. El fallo sienta un precedente para cientos de recursos interpuestos contra la reforma eléctrica que aún no han sido analizados. No solamente esto, amigos, sino que también el presidente denuncia energéticamente a los ministros, acusándolos de ser lacayos de intereses extranjeros. El presidente destacó que esta situación es un claro ejemplo del poder que el bloque conservador corrupto tiene sobre el poder judicial. Ante esta realidad, enfatizó la necesidad de impulsar una reforma legal que permita realizar cambios significativos, subrayando la importancia de no quedarse pasivos ante esta terrible situación. Vamos a escuchar. Ah, entonces vamos con la reforma al artículo 28 de la Constitución para que no se considere monopolio a la Comisión Federal de Electricidad y no se le dé el mismo trato que se le da actualmente como si fuese Iberdrola o cualquier empresa particular que vienen del extranjero a hacer su agosto porque se los permitían antes y todavía se los permiten estos jueces, magistrados, ministros, lacayos de intereses extranjeros. Es que la realidad, amigos, les pese o no, les duela o no, son unos lacayos de los intereses extranjeros. Ahora, el presidente se da cuenta, amigos, de que como la Coparmex es de los pocos sectores que está festejando las decisiones y dicen que con este fallo se va a impulsar la competencia. Obviamente, amigos, todo lo que sea llenarse los bolsillos de dinero para ellos es lo mejor del mundo. La decisión judicial se ajusta a lo que prive la Carta Magna que es evitar condiciones monopólicas lo cual ocurría al darse prioridad a la CFE y por eso hoy dice el presidente bueno, pues entonces vamos deshaciéndolo que no es un monopolio vamos viendo cómo acomodamos la situación pero el chiste es beneficiar a los mexicanos y no que vengan los extranjeros a hacer su domingo 7 como dice López Obrador. Ahora, les quiero mostrar, amigos, este video en su pantalla y quiero que me den su opinión. El Poder Judicial tiene perfectamente claras esas palabras y entiende que por encima de la Constitución no hay poder alguno nada ni nadie no permitamos que esto se olvide o se confunda y es precisamente la Constitución Federal esta que ahora conmemoramos la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete independientemente de la fuente de la que provenga electa o no electa sin distinción alguna bajo estas ideas debemos coincidir todos considerando que los tres poderes de la Unión y sus integrantes cualquiera que sea su origen son democráticos al surgir precisamente del propio estamento constitucional aquí ninguno es más democrático que el otro bueno amigos díganme qué opinan al respecto será que realmente están protegiendo la Constitución y los derechos o simplemente amigos están protegiendo sus carteras ¿no? porque no pueden quedar mal si ya recibieron lana quiero cerrar el tema del día de hoy con este video que esto sí es el pueblo de México esto sí sí es la gente de México no aquellos privilegiados que ganan sus 700 mil pesos mensuales más de mil electricistas protestan en contra de los ministros por echar atrás la reforma eléctrica respaldan al presidente y piden que la industria eléctrica esté en manos de los mexicanos ¡Es un honor, es un honor, es un honor, es un honor, es un honor! ¡Echale! Esa es la realidad ese es el tigre eso es lo que quiere el pueblo mexicano ¿cuándo entenderán los ministros? ¿cuándo entenderán los de las cúpulas del poder? que poco a poco está despertando el tigre y que no nos vamos a quedar de brazos cruzados comentenme aquí amigos qué opinan al respecto los voy a estar leyendo esto es todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado los invito a que me regalen su like y recuerden infórmense y no se dejen ver la cara de no parla ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!